El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza su primera visita oficial al Reino Unido en la que busca alcanzar un acuerdo comercial classatlántico, pero la visita no ha estado exente de polémica. Isabel Cuervo amplía. No he criticado a la primera ministra, son noticias falsas. Con esta aseveración, el presidente Donald Trump comenzó su rueda de prensa acompañado de Theresa May en el Reino Unido. Las supuestas declaraciones sobre la débil posición de May para negociar el Brexit habrían sido publicadas tan solo horas antes de este encuentro en el diario británico The Sun. El primer mandatario de los Estados Unidos aseguró hoy que apoyaría cualquier decisión que tome el Reino Unido. Una vez que culmine el proceso del Brexit y quizás el Reino Unido haya dejado la Unión Europea, no sé lo que van a hacer, pero lo que hagan estará bien para mí, es su decisión. Solo nos aseguraremos que podamos comerciar, es todo lo que importa. Trump se refirió a May como una dura negociadora, muy inteligente y resuelta, y añadió que prefiere tenerla como amiga. Acordamos hoy que cuando el Reino Unido deje la Unión Europea buscaremos un ambicioso acuerdo de libre comercio. El presidente Trump también declaró que la inmigración no ha sido buena para Europa y está cambiando su cultura. Decir esto no es políticamente correcto, pero lo diré, y lo diré bien alto. Es mejor que Europa se cuide a sí misma, ustedes están cambiando su cultura, cambiando su seguridad. En las calles de Londres, cientos de manifestantes protestaban por la visita del alto dignatario estadounidense. Pero las autoridades británicas han desplegado la alfombra roja para recibir al presidente. Luego del diálogo bilateral en Chequers, la residencia campestre de la primer ministro, May afirmó que Estados Unidos no solo es el aliado más cercano al Reino Unido, sino también el más querido. La reina Isabel II recibió a Trump junto a la primera dama Melania en el castillo de Windsor para tomar el té antes de que partieran hacia Escocia. El presidente estadounidense viajará el domingo a Helsinki, en donde se realizará la esperada cumbre con el mandatario ruso Vladimir Putin. Isabel Cuervo, Televisión Martín.